Música Si hay algo para destacar del Cavalier es el rendimiento del motor Es un motor 1.5 ya de buena tecnología que con la caja de 6 se combina y no gasta nada Prácticamente no son los 18 kilómetros por litro que dice la marca Pero bien manejado si te da de 14 a 15 que es excelente Y aparte con las relaciones de la caja son muy cortitas, son 6 cortitas No acelera tan mal, no te va a aburrir Es un coche que cumple para lo que es Es un sedancito familiar que no te va a decepcionar porque trae todo para que sobrevivas en esta jungla de asfalto mexicana Y si de por si el motor 1.5 ahorra bastante Una ayudita extra no cae nada mal El sistema Start-Stop Este, yo la verdad honradamente se lo quito Porque me pone nervioso que se apague un coche Pero obviamente la mayoría de la gente lo usará Y le ahorrará algunos litros de gasolina Que hoy en día está a más de 18 pesos La verde Y otra cosa del Cavalier que tal vez no se dimensione en un video Bueno, a simple vista más bien Es la capacidad de la cajuela Chequen O sea Tengo todavía para atrás Y si bien los materiales del Cavalier No son los mejores No son los más finos Porque en su segmento Pues se elevaría el costo Se ve que le echan ganas La bitonalidad Si te da como un aspecto de elegancia Me gusta Este coche seguramente lo vamos a ver En todas las marcas que rentan coches Porque es un coche confiable Es un coche que trae todo lo necesario Y es un auto que te va a llevar A 10, 20, 30, 40 mil kilómetros A tu ritmo El manejo El manejo del Cavalier Urbano totalmente Obviamente no es para ir a altas velocidades Pero no se comporta mal Tú puedes ir en la carretera 130, 140 Y el coche va a andar bien Obviamente la caja de 6 holgada Para el motor que tiene Y como les dije No es un cohete No es un Corvette No es un ZR1 Pero gracias a estos coches Hay ZR1 ¿Por qué? Porque se venden muy bien Y llevan dinero A la casa ¡CRISTIAN! 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 ¡Grabando al Cavalier! ¡CRISTIAN! 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 No gastan ni madres de gasolina. 1.5, ¿no? 1.5. ¿108? 108. Este, apertura variable de válvulas. Chiquito el motor para la ciudad, está poca madre. ¿Ya comiste? No. Vamos a dar el rol, ¿no? Tacos. Te voy a dar el toco de tacos. ¿Y tiras gasolina? Poca. ¿Y le podremos dar el rol a un par de taquerías, al menos? Claro, güey. Y te reto que con un tanque podemos ir al que queramos. Así. Te la pongo. ¿Y el que pierda qué? ¿Y en el tanque? ¿Va? Para los tacos. A ver si es cierto. A ver si es cierto que es de la estirpe de Jackie Chan. Jackie Chan. A ver si es cierto que es como Jackie Chan. Supervisado con los gringos siempre. Vamos. Hashtag, odio a Cristian. Eso. No lo olviden jamás. Está padre, ¿eh? Está bueno. O sea, me gusta que no sea un coche que por lo accesible, esté mal hecho. Ya lo dije en el video. Echan ganas. La combinación de colores te da la sensación de finura. Vamos, pues, con los tacos. Vamos. Ahí está la cámara. Ahí está listo. Vamos a ir grabando todo el pedo de los tacos. Vamos a ir viendo cuánta gasolina tenemos. Ahí está el tanque lleno. Voy grabando todo. Para que vean que no hay chanchullo aquí con el señor Moreno. Pero lo interesante, ¿sabes qué? Es ir viendo a dónde nos queremos parar. O sea, el tema del taco es o sabes a dónde vas y has comido ahí muchas veces. O investigas. O explorar. Claro. Bueno, hay muchas taquerías que ya conocemos y hemos dejado fortunas. Claro. Y es... Tour gastronómico. Y el tema es, o sea, 107, 108 caballos de fuerza. Suficiente. Para la ciudad. De verdad. Ve. Adelante a mí viene un Macan. Ajá. Y no va mucho más lejos de lo que vamos nosotros. Pero el tema no es tenerlo o no tenerlo. Si vas a llevar una pista, este no es el coche. No, hombre. Si vas finalmente a andar por la ciudad, llevar a los chavos a la escuela, pues un poco moverte en esta pesada y... Cagante. Incomprendida, ¿no? Cagante. Incomprendida ciudad. Oye, ¿a cómo está el tanque de gasolina, cabrón? No, no. Ahorita la gasolina. Hoy en día, la Premium estaba a 20.25. 20.25, el dólar a 21. O sea, va a subir. Lo padre es que si queremos ahí pararnos, a esos tacos... Son tortas, pero no puedo pararme ahí porque es el puesto que una vez volteé. Me pueden reconocer. 108 caballos. No espantan a nadie. Oye, pero... Pero espérate. Es que yo ya lo manejé todo el mes. La caja de seis. La automática de seis, que es muy cómoda. Ajá. La relación de la caja, de las seis marchas, es muy cortita, güey. Es muy cortita. Entonces le ayuda en la aceleración. Pan, 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 pan. O sea, te suelta los cambios muy rápido para no llevarlo hasta las 7.000 revoluciones. Exacto. No uses el modo semimanual que nada más sirve para hacer ruido. Pero a mí me gusta hacer eso. Déjalas, no... En la carretera, ¿podrías? No, 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 no. Segundo piso, el perferio. Vamos a ver. De los que hay a nuestro alrededor, no veo un coche más eficiente que este. Ahí hay un Zuru. Ni ese, ni el Zuru. El Zuru, ¿cuál te da? 18 kilómetros por litro. Este te dice que te da 20. Pongo que ninguno de los dos lleguen al tope, pero... Unos 16 en ciudad, que es una cifra de escándalo. Y aquel 12. Exactamente. Sin bolsas de aire. Güey, se apagó el Start Stop. Lo odio. Lo odio, cabrón. Lo odio. Te puede ayudar para un litro de gasolina al mes. Lo odio. Les voy a decir por qué. Tengo coches antiguos. Sí. Y con un coche se te apaga en un alto. Claro. Y tú tienes el miedo de que ya no vaya a volver a aprender. Exactamente. No, te entiendo. Es un miedo justificado. Sí. Totalmente, totalmente. O sea, mi abuelo hubiera sentido lo mismo, cabrón. Hasta me estás diciendo viejo. No, por los coches viejos. Viejo, pero mañoso. Vamos al charco, güey. ¿Al charco en las ranas? Pedimos dos porque es como comer caviar, güey. Pues van a ser de a 50 pesos cada taco, ¿no? Güey, pero el chiste es hacer un tour gastronómico. Tour gastronómico. Va. Tour gastronómico. Va. Me gustó este. Aparte, pues, y porque... Ya piensan... No todo en solo ponerle quemacocos, que sí lo tiene. No solo piensan en el aire acondicionado, que sí lo tiene. No solo piensan en la pantalla central, que sí lo tiene. También tiene bolsas de aire. Yo tengo la mía. Yo tengo la mía. También acá. No te dan las. Tiene cuatro frenos de disco. Ni el cutre es Eurosport. Buenos tacos. Pero carísimos. ¿Te quedaste con hambre? Pues es que nada más fuimos a degustar, ¿no? Pues sabemos nosotros, ¿no? Mira, con todo lo que traes en tu aire de viejito y todo el tema. ¿Cuál aire de viejito? Pues lo traes fríísimo, como si... Güey, es que tú como eres de clima tropical, pues estás acostumado al calor, güey. Bueno. ¿Qué te se te enfríe? Pero está. No ha bajado una rayita, o sea. Vamos, ¿qué te parece? Al arroyo, ¿te gusta? ¿Barbacoa? Sí, vamos. ¿Ahí te dan? ¿Qué? ¿Otos ahí? No te da miedo. No, mi miedo, mira. No te da miedo. Si no me da miedo andar contigo. Órale, vamos. Bueno, espero. Pa' que uno se lavaba las manos, güey. Ay, de todo. Aquí es de todo. Parados, acostados, charco, calle. Tifoidea sin miedo. Me acuerdo cuando había cinco tacos por un peso en la plancha del Zócalo. Vamos. Ya no eres. Lo que es frustrante es como en unas distancias tan cortas, haces 20, 30 minutos. Es que es esto, ya... No puedes luchar contra eso. Tienes que... Adaptarte. Adaptarte. O morir. Con la gasolina, 20 pesos. Mira, aquí está 20, 29 la gas. Mira, aquí está más cara. 20, 29. Aquí está más cara. Está como al dólar, eh. ¿Y nosotros? Llenos. 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 ¡Pinches fresas! Era un restaurante de mariscos, perdón. Como estamos en el mousse de tacos. Claro. Cuidado, no te voy a impactar. El marcho. Oye, pero no arranca nada mal. No, te lo dije. Las... Este... Seis marchas cortitas están muy bien engranadas. Claro. Chicoyeta, echando carreras, siempre. Siempre. Oye, yo no... Siempre, siempre. Pues es que lo que te decía de las marchas cortas te da más confort acá arriba. No vas caloneándote, no... Porque este es un coche muy familiar. O sea, traes un espacio atrás, ¿eh? Eso es, es un espacio familiar. No, una familia con un tipo tan viejo, porque traes todo el tema del infoentretenimiento. No le va a entender. Hasta tú usas esto. ¡Ah, chinga! Ah, el Android y el Apple CarPlay, ¿no? Hasta yo soy más moderno que tú. Yo lo sé. Tecnógicamente hablando. Para que uno juegas PlayStation. Chicos. ¿Va a salir el Forza o no? Ese no es de PlayStation. Ese es... Xbox. Xbox. Es que tengo los dos. Y tengo hasta Wii. Odio a Christian, por mamá. Por favor. Nivel tránsito, ¿cómo se antoja? ¿Y cómo estamos de gasolina? Llenos. ¿Por qué no te voy diciendo? ¡Ey, se llena con poca gasolina, pero así te dura! Porque se llena con 500 pesos, güey. ¡Qué belleza! Esto es el día a día de México. Miren qué belleza. ¿A dónde vamos, güey? Al arroyo, ya te dije. Por aquí, güey. Ya en todo derecho. Está tardado, pero ya vamos a llegar. Ahí que hay tacos, güey. Otra vez. A ver, pero espete. Pero eso es un meeting político. Ajá. Son tacos de guisado para aguantar la protesta. Enlace de sol. Sí, ahí está. ¿Y quién protesta? FGS. Ajá. Hoy luchamos por la tierra y también por el horror. ¿Quieres ver ahí? ¿Qué tal están? ¿Los tacos esos? Vamos, no hay buenos. Y ahí tiene, viene, viene. ¿De qué son esos tacos? ¿De qué son esos? ¿Son tacos? No. ¿No son tacos? Estamos haciendo un concurso de tacos. No, pero no importa. ¿Qué son esos? ¿Eh? ¿Qué son? Son papitas. Ah, papas. ¿Tacos aquí cerca? No. Dale. Gracias. ¿Ya qué día? Aquí, dale. El charquito. Me gustó, mía. El charquito mix. Exacto. Aquí, charquito mix. ¿Cómo andamos? De gasolina. ¡Full! Yo creo que voy a vender la gas. ¿Cómo es el charquito? Hay que ordeñarlo y con eso pagamos la cuenta. Está a 20 pesos el litro, cabrón. ¿Quieres ordeñar el coche o el tacuero? ¡Ja, ja, ja, ja! Son buenos, ¿eh? ¿Ruja o verde? Verde. Exacto. Y la tortilla es hecha a mano. Gracias. Bueno, suave. Ahí te va. De los que hemos comido, incluso por la tortilla, ¿saben? El nivel del charco, mejor. Mejor que el charco, ¿eh? Sí. ¿Y sabes qué? Se me hace injusto estar probando el coche aquí en la ciudad. Estamos dando vueltas como mollotes y no baja. ¡No baja! ¡No baja! ¡No baja! Está descompuesto. Yo creo que sí. O no sirven los foquitos. O sea... O nos dio triquina. Nos dio cisticercos. No vemos bien. Estoy preocupado. Como cuando tu chica llega y dice, ¡No baja! ¡Quítale el start stop! Por favor. Puso solito. ¡Carajo! Tú eres de Cuernavaca. Yo sé de Cuernavaca. Orgullosamente morelense. Orgullosamente guayabo. Exacto. Te voy a decir una cosa. Yo viví ahí muchos años. La tierra de Zapata. Tú lo sabes, sí. Ahí te hiciste hombre. Ahí no. Ahí me dice Malora. Te hablan. ¿Qué pasa, tontín? Tontín. Es mi amigo tontín. Estamos grabando un video en vivo y ya salió mi amigo tontín. ¡Saludos, tontín! ¡Tontín! 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 ¿Qué pasa, amigo? ¿Es este sábado? ¿O sea, en Cuernavaca? A ver, muchachos. La calle es Burgos 318. Ahí los esperamos a todos. Burgos 318. Barra Libre. Yo viví en Cuernavaca. Tú viviste en Cuernavaca. Yo soy de allá. Exacto. Y hay algo que no he podido encontrar en ningún lugar de México. ¿Qué? La salsa de los orientales 2. Y no de los orientales, de los orientales 2. Exacto. Que están en planta allá. En planta del taco. Una calle llena de taquerías. ¿Vamos a Cuernavaca? ¿Te alcanzará la gasolina? Está llena esta cosa. ¡Vamos! Esta prueba no fue patrocinada por ninguna taquería, pero deberían haber hecho. Deberían haber hecho. Claro que sí. Arroyo. El arroyo es el arroyo. Y aparte faltamos a nuestra labor. Era pastor y ya le entramos a la barbacoa, güey. Pero pues qué madrasotos están buenos. Vamos a Cuernavaca. Ya bajó uno. Una rayita. Bajó una rayita. Bueno, ya cuando... Ay, ya bajó. Ay, qué bueno, ¿no? Ya. Sí sirve. Sí sirve. ¿Estás seguro que llegue el coche? O sea... ¿Y sabes qué? ¿Qué? Si encuentro algo pidiendo a Ray, me lo llevo. Va. Y lo entrevistamos. Claro. Y le invitamos a unos tacos. Va. ¿De qué son los tacos? De ahí todo en adobo. Ajá. Se despeco los pales. Ajá. Puedo en salsa roja. Sí. Es una crema de chipotle. Ay, güey. Se adentro con calabacitas. Se despeco los pales. Uf, déjame estaciono ya, mi hombre. Órale. Ya, los últimos antes de la salida, ¿no? Unos y ya. Unos y ya. 226 mil, 27 mil pesos. ¿No te dan para un coche así? Y de ahí hasta 280 y altos. ¿Qué es esa versión? En la Premier. Premier. Con la pantalla de 7 pulgadas en color, el Apple CarPlay. Pero este coche, si lo comparamos contra otros, le pega el precio de un río. Y está muy bien hecho. Yo digo, para no verme así de, ay, sí, sí, sí. Que está de lleno en la pelea. Mira, nos están pillando un rayo. Dale. Vamos a irnos a este campeón. Vamos. ¿Cómo estás? Vente, flaco. Súbete. Gracias, güey. Vente, flaco. Está lloviendo. Sí, muchas gracias. Te estás mojando. Señor, muchas gracias. Te estás mojando. ¿Cómo te llamas? Antonio Roberto. Mucho gusto, Antonio. Yo soy Cristian. ¿Cómo estás, Roberto? Ponte tu cinturón, Antonio, por favor. Sí, señor. ¿Tenías mucho tiempo esperando o qué? Una hora y media. ¿Cómo crees? Sí o más, yo creo. ¿En serio? ¿Y no se paraban? Venimos en las curvas más peligrosas de la México-Cornavaca, lloviendo. Mira, aquí alante de nosotros un nuevo Jetta. El coche va a 100. Va a 100. Y de verdad, a plomo, se plantó en la curva. Exacto. No le vengo exigiendo. Vengo a 2,800 revoluciones por minuto. Adiós Suburban. Su prima hermana. Su tía. Su tía. Y el coche bien. O sea, el coche se planta. El coche da. Agarró las curvas como... Obviamente, motor atmosférico, la subida. Cuando todos se sientan, este lo hace dignamente. Claro. Oye, Antonio, ¿hasta dónde vas? Oye, hasta Oaxaca, en el Oaxaca, señor. Sí. ¿Oaxaca? Hasta Oaxaca. Vengo desde Veracruz. ¿Fues a chambear o qué? No, vengo a una emergencia, señor. ¿En serio? Sí, así es. Frank y Ford Coppola. ¿Qué anda? ¿Qué te parece si en una pasadita nos echamos una quesadilla? ¡Ja, ja, ja! ¡Una! Para seguir con el... Sí, el tour gastronómico. Aunque esto no implica ahorro de gasolina porque es camino. Bueno, pero pues ya estamos aquí en Tres Marías. Vamos a darle sabrosura al contenido. ¿Tienes hambre? Claro que sí tengo hambre. Órale. Yo te la invito. Eso. Gracias, mi hija. Órale. Aquí, como pudieron oír, tiene una emergencia. Pues sí, qué bueno que lo encontramos. El camino, hoy por él, mañana por todos, ¿no? Hoy el cabalier fue también salvador, ¿no? Exactamente. Aquí, güey. Aquí, dale, aquí, dale, aquí. Aquí. Ahí había, güey. Sí, perdón. Ahí no hay nada. Estaba calientito. Ahí había vapor, necio. Y lo estamos... Vuelvo, mira aquí. El lugar, mamón. El lugar caro. Por eso odio a Cristian. Bueno, también. Ahí ya levantaron. Ya no puedo pedir. Atras, hombre, te dije. Ahí hay más. Ahí. No, lugar, mamón, no. Aquí ya. No, puestecito. Párate, coño. Tengo hambre. Puestecito, güey. Ya no hay. Ya te la pelaste por necio. Ya puesta que no. Reversón. El que pierda las paga. Por necio. Tranquilo, Frankie. Ya está la carretera, güey. A esa parte no me la conocía. Te lo dije. Párate. No. Aquí adelante. No. Todo cerrado. Oye, el mejor sazón de la güera. Güey, tu pinche necedad. Vea lo que nos lleva. Hay una señora. Sí, ¿la vas a comer o qué? Señor, ¿no hay salsita? ¿Me vio cara de gringo o qué? Sí, porque no hay salsita. Eso. Esto es muy bueno, güey. No. Quesadilla sin salsa se vuelve crepa. A ver dónde estamos llegando, Cristian. A la temible. La emblemática. Pera. La tenebrosa pera. Está bien. ¿Cómo lo sentiste? ¿Plantado? Plantado. 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 Cristian, ¿qué onda? Llegamos a Cuernavaca. Esto no es Cuernavaca, esto es Venecia. Espera más. Ve. Esa es camioneta y ve hasta dónde le llega. A ver. Casi para que se vea. Súper cabalier al rescate. ¿Cómo va la gasolina? Sigue lleno. La gente no puede decir que no hemos andado. Exacto. Porque aquí abajito están los kilómetros. y está caliente. Llegamos. Llegamos. Los parientales no los encontramos. Ya murieron. Pero nos acaban de decir que esta es una herencia. Una herencia. Es la misma salsa que acabamos buscando. Así es. El coche gastó una rendita. O dos. Ya dos. Pero, o sea, le dimos a vuelta a todo el sur de la ciudad. Ajá. Tráfico. Y aparte, nos cruza por navaca. Lloviendo. Lloviendo. Por navaca. Rápido. Tres marías. Podrán cuestionarnos todo lo que hablamos del coche. Pero hay una cosa que la verdad es irrefutable. Es el consumo de coche. Brutal. La última toma va a ser cómo llegó el medio de gasolina a... De regreso a la Ciudad de México. Nada más. Ya con eso me despido. Y voy a echar mi star. Bye. Oye, ¿qué? Fue así decentes. Comen fracos. Ve el tamaño del quilami. Porque parece lechuga. ¡Vámonos! Pues ya regresamos. Estamos en México. Son las 12.22. Cristian ya se quedó en Cuernavaca, en su casa. Y chequen. Después de recorrer el sur de la ciudad buscando taquerías. Ir a Cuernavaca. Cruzar Cuernavaca. Regresar a México. Le queda el cabalier. 302 kilómetros de autonomía. ¡Vámonos! Como empezamos, cerramos en una taquería. Obvio ya no puedo, pero es como para darle consistencia a esta prueba. ¡Arriba del taco! ¡Arriba el cabalier! ¡Arriba el cabalier. ¡Arriba! ¡Arriba del taco! ¡Arriba el cabalier! Gracias por ver el video